Más de 30 mil personas fueron afectadas por la falta de agua, derivada por la falta de luz que se generó la noche de este lunes, informó Agua de Puebla. Tal es el caso de la familia Nieto. Ellos viven en la colonia Quetzalcóatl, al suroriente de la capital poblar. En la noche, pero si no funcionaron las bombas, pues lo único que no vamos a tener agua. Que nosotros apartamos nomás por Tinaco, no tenemos cisterna ni nada. Entonces, si no cayó agua hoy, pues hay que comprar pipa. De acuerdo a los vecinos de esta colonia, todos los lunes en la noche y martes por la mañana es cuando les cae el agua. Algunos lo almacenan en cisternas y otros en Tinacos. Los martes nos cae poquita, no nos cae mucha, pues tienen que comprar agua. Sí, ya mi hijo me convida agua. Pues a comprar una pipa entre todos. Los que tenemos cisterna, pues un poquito de agua tenemos. Pero los que no tienen cisterna, que nomás la apartan por toneles y eso, pues sí, yo creo que sí, les está haciendo mucho daño. Así como ellos, 19 colonias más sufrieron reducción en el suministro de agua potable del norte, sur y suroriente de la capital de Puebla. Ante esto, Agua de Puebla detalló que ya se atendió y se puso en marcha los pozos afectados y se restablecerá el servicio a cada colonia de acuerdo al día que les corresponde. Respecto a la falta de luz, Comisión Federal de Electricidad informó que el servicio se vio afectado por una hora en colonias del norte, sur y suroriente de la ciudad, así como en 20 municipios, esto la noche de lunes. Y que el servicio quedó totalmente restablecido la madrugada de este martes. Con imágenes de Iván Pozos, Iván Borges, Azteca Noticias.